Costa Deje presentaba las líneas maestras de su política turística para 2017 y el plan de trabajo en un stand compartido con el municipio de Arona. Adeje es el destino más rentable de Canarias y uno de los principales de España en ocupación y excelencia turística. Desde 2016 existe una apuesta de inversión pública y privada, casi 100 millones de euros, para mejorar infraestructuras y seguir consolidando el destino. Adeje supone una de las porciones más importantes en el sector turístico de la isla de Tenerife. La marca Costa Adeje está presente también aquí en la Feria Internacional del Turismo Futur 2017. José Miguel Rodríguez Fraga, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está? Nada, encantado y bien aquí, corriendo y trabajando, que es lo que hay que hacer, ¿no? Un municipio, una marca que es de las más rentables de Canarias. De las más rentables de España. Estamos en los... Llegamos a estar en el primer puesto. Yo creo que ahora debemos estar en el tercero o cuarto. En rentabilidad, es decir, en lo que deja el turista, cada turista en el destino, ¿no? Que ese es un dato muy importante, porque no solamente se trata de cantidad, sino también de rentabilidad, ¿no? Y según datos de Excel Tour, estamos en la primera posición, también en generación de empleo. Estamos entre los cinco primeros. Y lo que me parece muy importante, porque es un elemento que ha hecho irrupción recientemente, y es la valoración del cliente. Es decir, ya no basta con que lo valore el turoperador o el agente, sino directamente el turista, ¿no? Y en Trail Advisor estamos entre las cinco ciudades, los cinco destinos, no solo de sol y playa, sino generales, porque está Madrid, está Sevilla, y estamos entre los cinco primeros en nivel de satisfacción del cliente. Creo que ese es un dato muy, muy importante. Sí, porque deja no solamente sol y playa, como destacaba, sino que también extiende sus tentáculos, todo aquello que tiene que ofrecerle al turista en la zona de medianía y también en la zona forestal. De hecho, en este año 2017, 2018, se proponen unir el casco histórico con la zona costera a través de un cordón verde. Sí, bueno, pero esa es una estrategia, el plan estratégico que hemos dicho, ¿no? De permeabilizar las dos zonas para sacarle todas las posibilidades que tiene la presencia de millones de turistas que atendemos al año, y también para permeabilizarlo, manteniendo el modelo, que yo creo que es bueno, si los turistas están en su sitio, los residentes están en el suyo, porque son formas diferentes de vivir y convivir, pero sí que queremos rescatar todo ese centro histórico, todo eso, lo que es la villa de Adeje, incorporarla a través de infraestructuras que estamos generando para sacar todo ese conjunto de posibilidades y para darle valor añadido al destino también, así que no solamente es un destino impersonal, sino que tiene una personalidad, que hay una historia, que hay paisaje, que hay senderos, que hay deportes, que hay eventos, que hay una serie de cosas, sin renunciar al hecho de que somos un destino vacacional y no tenemos ningún complejo. Al contrario, decir hoy en Madrid, con el frío que hace el siberiano este que nos tiene muertos, que en Canarias estamos a 22, 23 grados y que la gente se está bañando en la playa, yo creo que no debemos renunciar a eso de ninguna manera, yo creo que es una de nuestras grandes fortalezas. Tenemos la mejor infraestructura hotelera en su categoría de toda Europa y una de las mejores del mundo con la mayor concentración de camas de cinco estrellas, una oferta complementaria impresionante en el mundo deportivo, lo que es el SIAM, configuramos un destino muy importante, pero no queremos renunciar tampoco a lo otro, entre otras cosas porque queremos generar posibilidades de mejora de nuestro propio patrimonio y el turismo es un factor que permite todo eso, porque se incorpora como valor añadido, pero también nos permite y eso es una exigencia ética, mejorar el medio ambiente, mejorar el patrimonio histórico, el patrimonio cultural, incluso el intangible, todo lo que tiene que ver con la gastronomía, con las celebraciones, con las fiestas. Y en esa dinámica estamos, es compleja, pero decimos que el turismo tiene que ser un eje vertebrador y generador de bienestar y riqueza para los que vivimos allí. Hablaba de renovación, también se están renovando distintas zonas, mobiliario urbano, infraestructuras, de alguna manera también la base hotelera está sufriendo cambios que son valorados de forma positiva por parte del viajero, del visitante. Es importante, muy importante, esa revitalización permanente de un destino dinámico y eso nos produce mucha satisfacción. Ahora mismo se están invirtiendo en el municipio de la orden de 500 millones de euros en nuevos productos que se están generando y en renovación, que es lo más importante, en actualización también de la infraestructura hotelera, de las infraestructuras de ocio y eso tiene un efecto movilizador muy importante porque se renueva un hotel, tira del otro y tira también del entorno. Tenemos un ejemplo con la presencia del Jarro en una zona que empezaba a tener obsolescencia, está despuntando, está cambiando completamente con ese nuevo producto que no solamente enriquece la totalidad del destino porque incorpora un nuevo producto, sino que está tirando de esa zona, de esa parte turística, está tirando de una manera potente y la está poniendo en valor, la está revalorizando, lo cual es un buen efecto. Y después la imagen también para las nuevas inversiones que tienen que ser selectivas y que tienen que estar estratégicamente orientadas. No queremos consumir más territorio, no queremos más de lo mismo, pero tenemos que seguir vivos. Entonces en esa dinámica el hecho de que ADG sea atractivo para inversión, y lo es, créeme, para la inversión es muy importante también que empresarios locales que empezaron siendo pequeñitos empiecen ya a crecer, a ofertar servicios, a generar. Creo que esto es lo que hay que hacer, creo que es la riqueza que tenemos que repartir, generarla y repartirla. Para repartir miseria ya hay bastante. Bueno, ADG y Arona albergan más del 60% del turismo de la isla de Tenerife y este año concurren con una marca única, Tenerife Sur. ¿Qué aporta esto al turismo de Tenerife? Hombre, yo te podría devolver la pregunta, ¿qué es el turismo en Tenerife sin el sur? Nos quedaríamos, bueno, está el puerto que es el histórico y que tiene su papel y tiene su historia, pero la potencia turística ahora mismo está en el sur, donde está la mayor oferta, la más grande. Yo creo que es histórico que ADG y Arona quieran caminar conjuntamente, desde luego desde el respeto, desde la propia identidad de cada uno. Esto no son los servicios sociales, esto es un negocio y hay que competir y es competitivo. Pero dentro de eso y desde el punto de vista de las administraciones, caminar conjuntamente yo creo que es importante. Es histórico porque hay una demanda de que eso sea así, de que ADG y Arona comparten territorio, compartimos modelo también con sus matices que cada uno tiene, pero compartimos también modelo. Y la percepción del turista no es estos ADG y estos Aarona, la percepción del turista es la que se lleva. Y por lo tanto hemos iniciado este camino, no solamente con el estanque, es una forma de hacerlo visible, porque además queremos hacer visibles a los ayuntamientos, decimos vamos a ver, reivindicamos nuestro derecho como municipios, como ayuntamientos, a ejercer nuestras posibilidades, a ponerlas en activo y en valor, de forma cooperativa, unos ayuntamientos con otros, con el gobierno, con el cabildo, pero no de forma subordinada, de forma que los ayuntamientos queden desaparecidos, sean invisibles o van siempre detrás. Yo creo que somos ya una sociedad moderna, una sociedad democráticamente consolidada, donde cada institución tiene su papel y debe tener su protagonismo. Bueno, pues en ese camino estamos y yo creo que eso contribuye también a visibilizar eso. Y yo creo que esto es muy importante y muy bueno para Canarias, porque en Canarias solo existe el gobierno y los cabildos. Y hay 81 municipios, 81 ayuntamientos, que es donde se juega el bienestar directo de la gente, que su calle esté limpio, que su calle esté arreglado, que el colegio funcione, que el centro de salud, sí, lo mantienen aquellos, pero el que está allí es el concejal, es el alcalde, y el que recibe al vecino y la protesta es el concejal y alcalde. Y lo mismo con los turistas, el que está viendo es el ayuntamiento. Si están las calles limpias, los jardines arreglados, el tráfico, que por cierto en Tenerife, el fracaso del modelo de movilidad es tumbativo. Y a ver cómo se arregla eso, porque estamos teniendo un problema muy serio. Yo creo que es importante el trabajo, ese trabajo cooperativo. Nosotros hemos planteado ahora dos líneas, trabajo cooperativo y trabajo inteligente. Hemos presentado el laboratorio atlántico de turismo, que es una herramienta para incorporar la inteligencia, la investigación, la prospección, que nos permita tomar decisiones desde el conocimiento y desde la inteligencia y el trabajo cooperativo. Con Arona, pero también con otros municipios de Canarias. Hemos presentado también la Asociación de Municipios Turísticos, la que está San Bartolomé, está Mogán, estamos nosotros, está Guiedizora, está Arona. Y se incorpora también Pájara, de Fuerteventura ahora. Y bueno, pues con eso queremos también trabajar conjuntamente, compartir buenas prácticas, compartir experiencias, iniciativas conjuntas, optar a líneas de financiación que desde Europa exigen que vayamos conjuntamente y hacernos visibles. Hacernos visibles, no contra nadie, no contra nadie, sino hacernos visibles. Bueno, pues con esos datos, con ese análisis a través de ese laboratorio, que también cuenta con el apoyo de la Universidad de La Laguna, vendremos el próximo año a Fitur con datos y con esa evaluación. Sin duda, sin duda. Y posiblemente los cinco municipios o los seis. O los que se unen. Sí, posiblemente con todos. A mí ya me gustaría. José Miguel Rodríguez Faraga, muchísimas gracias por acompañarnos, alcalde de ADG. Nada, muchísimas gracias al día a ustedes por trasladar esto aquí, que esto es estupendo también, que nuestra gente allí sepa que aquí estamos haciendo un trabajo, manteniendo una presencia, una imagen en este gran escaparate internacional que es Fitur.